En el Estado de México, el trabajo coordinado entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial permite que la entidad cuente con instituciones referentes a nivel nacional que hacen al Estado una tierra de oportunidades y libertades. Esto lo afirmó el gobernador Alfredo del Mazo Maza. El gobierno federal inició una investigación para determinar si el ciberataque a petróleos mexicanos participó personal interno. En tanto, la titular de la Secretaría de Energía, Rosario Nale, afirmó que no se pagará el rescate de 5 millones de dólares que hackers piden para liberar la información del área administrativa de la Torre Ejecutiva de Pemex. Una bolsa de 189.500 pesos, cortesía de los diputados federales y senadores de Morena, para su manutención en México, es la dote mensual para el boliviano Evo Morales. Así lo acordaron las bancadas de ese partido, de acuerdo con el líder de sus diputados, Mario Delgado, y el senador Alejandro Armenta, a propuesta de Gerardo Fernández Noroña. El presidente de la República, Obrador, refirió que el gobierno que encabeza, Miguel Barbosa Huerta, debe revisar, junto con el Poder Legislativo, el asunto jurídico y, entonces, echar abajo la privatización del agua en Puebla. A pregunta del contrato que hizo Rafael Moreno Valle Rosas, con concesiones integrales, conocida como Agua de Puebla para Todos, refirió que no es posible que se privatice. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por negligencia, falta de supervisión, acciones y omisiones en materia de seguridad estructural en el Colegio Enrique Rebsamen, el cual colapsó en los sismos del 2017, en la Alcaldía Tlalpan. El presidente Obrador presentó el programa El Buen Fin, pues aseguró que su gobierno representa a todos los mexicanos. Informar sobre este programa puede parecerles extraño, pero nosotros representamos a todos los mexicanos, a todos los sectores, dijo el mandatario.